Música Una 6,400 personas, entre ellos 1,500 combatientes de grupos rebeldes sirios, además de sus familiares y otros civiles fueron evacuados en las últimas horas desde la región de Guta Oriental, cerca de Damasco, en virtud de un acuerdo con las autoridades, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El convoy, formado por cerca de 125 autobuses, está dividido en dos grupos y ambos han llegado ya a la zona de Kala Al-Madik, en la provincia de Hama, centro, escala hacia su destino final en la provincia de Idlib, norte. Con estas personas ascienden ya a 43,400 K entre civiles y combatientes, los evacuados de Guta Oriental que han partido hacia Idlib, en virtud de los acuerdos entre facciones islamistas de esa región del extrarradio damasceno y Rusia, aliada del gobierno sirio. La ONG aseguró que más autobuses han entrado en la localidad de Arbín como preparativo para la evacuación de un nuevo convoy de civiles y rebeldes en las próximas horas. La agencia oficial SANA indicó que el próximo convoy va a continuar la evacuación de terroristas y sus familiares de las localidades de Arbín, a Interma, Samalca y el barrio damasceno de Llobar. Mientras continúa la salida de personas de Guta Oriental hacia áreas en manos de las autoridades sirias de los alrededores de la capital. De acuerdo a los datos del observatorio, al menos 107,000 personas han huido de lugares en poder de los grupos islamistas a zonas controladas por el ejército sirio a través de los corredores humanitarios habilitados por los efectivos gubernamentales. Por otra parte, el observatorio informó de que las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad continúan movilizando tropas alrededor de Duma, la única ciudad de Guta Oriental que queda en manos de los rebeldes, mientras prosiguen las negociaciones en la zona. Rusia anunció ayer que se había llegado a un acuerdo de evacuación con la facción islamista el Ejército del Islam, que controla Duma, pero este grupo negó esa información y reiteró su rechazo a abandonar la población. Entérate, con información de FRAMG. ¡Suscríbete al canal!